Este jueves 26 de noviembre está llegando a su fin y a las 7 de la tarde el compromiso con todos ustedes es actualizar información a través de las redes de ULAM TV. Último adiós a Diego Maradona. Miles de fanáticos despidieron al pibe de oro con cánticos, rituales y ofrendas en todo el mundo. Los restos del día se fueron trasladados por tierra desde Casa Rosada a un cementerio privado de Bellavista, donde descansará junto a Don Diego y Doña Tota. Pondrán en marcha el Consejo Económico y Social antes de que sea ley. Según Alberto Fernández comenzará a funcionar previo a su votación en el Congreso porque puede dilatarse mucho en el tiempo. La mesa estará compuesta por representantes de todos los sectores sociales y tendrá como objetivo articular las políticas económicas pospandemia. Entre julio y agosto estará vacunada casi el 70% de la población, aseguró Daniel Goyán, y estimó que ese número se alcanzará solo si la vacuna llega a mediados de enero. En un principio vamos a vacunar en los geriátricos, en la obra social IOMA y en 313 escuelas de la provincia, adelantó el ministro de Salud bonaerense. Perpetua para uno de los acusados por el asesinato de Emiliano Pereira Suárez, el Tribunal Helocriminal 2 de la Matanza condenó a Abraham Gonzalo Ruiz de 19 años por hallarlo coautor penalmente responsable del crimen durante el robo perpetrado en 2019. Por la causa hay un menor de edad con prisión domiciliaria y otro en libertad.